¿Cómo celebraron la Navidad los famosos? ¿Cómo celebraron la Navidad los famosos? ¡Mira sus posts y mensajes! Como sucede últimamente durante cualquier festejo, sobre todo en esta época en donde las redes sociales tienen tanto peso, la mayoría de las personas utilizaron sus cuentas personales de Instagram, Twitter o Facebook para enviar saludos y dulces mensajes a sus seguidores, además de evidenciar qué tal pasaron la noche buena. ¿Cómo celebraron la Navidad los famosos? Y, por supuesto, los famosos no quedan afuera de esta tendencia. ¿Cómo celebraron la Navidad los famosos? Carolina Ardoi, Florencia Peña, Susana Jiménez, Vicky Cipollutakis, Lachina Suárez, Marley y el pequeño Mirko, entre otras figuras mediáticas compartieron tiernos posts de Navidad. La griega posó junto a su pequeño bebé, Salvador Uriel, y expresó la felicidad de ser madre, «Papa Noel me dejo el mejor regalo. ¡Feliz Navidad para todo!». Otra mamá muy dulce fue Isabel Macedo. La mujer de Juan Manuel Urtubey subió una dulce imagen foto de su beba, queriendo tocar la decoración del pinito navideño. Al pie, la modelo escribió, «Y yo que andaba siempre medio sola, de golpe me encuentro rodeada de tremendo familión. La miro y no lo puedo creer». . Fuiste tantas veces mi deseo de Navidad. . Pampita posó muy sonriente junto a sus tres hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, y redactó un conmovedor mensaje, «Que el amor sea siempre el motor que nos mueve. Amor a todos y todo a nuestro alrededor. Amemos más amemos fuerte. Amemos a la familia, a los amores, a amigos, desconocidos y enemigos». . Amemos nuestro país, nuestro planeta y nuestro universo. Amemos la vida. ¡Feliz Navidad para todos! . Alejandro Güeve, un papá orgulloso, no dejó de mostrar parte de su velada. . En un tiernísimo video, el conductor filmó a su niño mientras cenaba. . Mirka parecía cubierto de comida en su carita y con su característica sonrisa heredada de su padre. . . Mira cómo terminaste en la cena de Navidad, se escucha que dice el presentador con mucho humor. . . En fin, no te pierdas todas las publicaciones y bellos momentos. . . . Como sucede últimamente durante cualquier festejo, sobre todo en esta época en donde las redes sociales tienen tanto peso, la mayoría de las personas utilizaron sus cuentas personales de Instagram, Twitter o Facebook para enviar saludos y dulces mensajes a sus seguidores, además de evidenciar qué tal pasaron la noche buena. . . Y, por supuesto, los famosos no quedan afuera de esta tendencia. . . . Carolina Ardoain, Florencia Peña, Susana Jiménez, Vicky Cipollitaquis, Lachina Suárez, Marley y el pequeño Mirko, entre otras figuras mediáticas compartieron tiernos post de Navidad. . . La griega posó junto a su pequeño bebé, Salvador Uriel, y expresó la felicidad de ser madre, Papa Noel me dejo el mejor regalo. Feliz Navidad para todo. . Otra mamá muy dulce fue Isabel Macedo. . . . La mujer de Juan Manuel Urtubey subió una dulce imagen foto de su beba, queriendo tocar la decoración del pinito navideño. . Al pie, la modelo escribió, y yo que andaba siempre medio sola, de golpe me encuentro rodeada de tremendo familión. . . La miro y no lo puedo creer. . . Fuiste tantas veces mi deseo de Navidad. . . . . Amemos nuestro país, nuestro planeta y nuestro universo. . . Amemos la vida. ¡Feliz Navidad para todos! . . Alejandro Hueve, un papá orgulloso, no dejó de mostrar parte de su velada. . En un tiernísimo video, el conductor filmó a su niño mientras cenaba. . . Mirko parecía cubierto de comida en su carita y con su característica sonrisa heredada de su padre. . . Mira cómo terminaste en la cena de Navidad, se escucha que dice el presentador con mucho humor. . 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 Y, por supuesto, los famosos no quedan afuera de esta tendencia. . . Carolina Ardoine, Florencia Peña, Susana Jiménez, Vicky Zipolitaquis, La China Suárez, Marley y el pequeño Mirko, entre otras figuras mediáticas compartieron tiernos posts de Navidad. La griega posó junto a su pequeño bebé, Salvador Uriel, y expresó la felicidad de ser madre, Papa Noel me dejó el mejor regalo. ¡Feliz Navidad para todo!. Otra mamá muy dulce fue Isabel Macedo. La mujer de Juan Manuel Urtubey subió una dulce imagen foto de su beba, queriendo tocar la decoración del pinito navideño. Al pie, la modelo escribió, y yo que andaba siempre medio sola, de golpe me encuentro rodeada de tremendo familión. La miro y no lo puedo creer. ¡Fuiste tantas veces mi deseo de Navidad!. Pampita posó muy sonriente junto a sus tres hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, y redactó un conmovedor mensaje, que el amor sea siempre el motor que nos mueve. Amor a todos y todo a nuestro alrededor. Amemos más amemos fuerte. Amemos a la familia, a los amores, a amigos, desconocidos y enemigos. Amemos. Amemos nuestro país, nuestro planeta y nuestro universo. Amemos la vida. ¡Feliz Navidad para todos!. Amemos. Alejandro Hueve, un papá orgulloso, no dejó de mostrar parte de su velada. Amemos. En un tiernísimo video, el conductor filmó a su niño mientras cenaba. Amemos. Amemos. Mirko parecía cubierto de comida en su carita y con su característica sonrisa heredada de su padre. Amemos. 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 ¡Mira cómo terminaste en la cena de Navidad!, se escucha que dice el presentador con mucho humor. Amemos. En fin, no te pierdas todas las publicaciones y bellos momentos. ¡Gracias!